...senado los presupuestos, lo que podría afectar a las inversiones que había pactado con el PNV. Javier Moedano, buenos días. Sí, buenos días. El Partido Popular se plantea presentar enmiendas a las partidas de más de 500 millones de euros que, como decís, ya habían acordado con el PNV. Aquí en el Congreso, Pedro Sánchez va a tener una dura oposición. Con 84 diputados tendrá que hacer frente a diferentes medidas en función de la necesidad. El nuevo gobierno espera, además, una presidencia cargada de actuaciones simbólicas, medidas en materia social y de lucha contra la desigualdad. Además, la composición de la mesa del Congreso va a seguir como hasta ahora, con la mayoría de PP y Ciudadanos, lo que podría poner trabas o demorar alguna reforma. La dura oposición que prepara el PP podría escenificarse en el debate en el Senado, previsto para mañana, de los presupuestos que Sánchez se comprometió a sumir. Gobernar manteniendo los presupuestos generales del Estado. Porque los populares, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, se plantean presentar enmiendas a las partidas de más de 500 millones para Euskadi que pactaron con el PNV tras el apoyo de los nacionalistas a Sánchez. Somos un partido serio, responsable y, además, comprometido con el futuro de España. Y, por lo tanto, llevaremos a cabo aquellas enmiendas que en ese periodo consideremos oportunas. Nada ha adelantado del Comité Ejecutivo que el PP ha convocado mañana para analizar la situación. Podemos ha vuelto a ofrecer su respaldo al PSOE, aunque dicen que entrar en el nuevo gobierno no es la prioridad. Nunca hemos dicho que eso fuera un problema. Decimos que queremos un acuerdo sólido. Y un acuerdo sólido es un acuerdo de colaboración que mire más allá de la próxima semana. Que mire en largo. Porque creemos que hay grandes transformaciones que hay que emprender. Apoyo que toman con cautela algunos varones socialistas, como el presidente de Aragón, que pide elecciones inmediatas si gobernar con 84 diputados se hace imposible. Ciudadanos ya advierte de que estará atento a los pactos a los que puede haber llegado Sánchez. El Partido Socialista no se ha sentado a negociar con nosotros, ni cuando presentó la moción de censura, ni durante el transcurso, básicamente han preferido otros socios de dudosa calidad constitucional. Por eso avisan de que también ellos harán una oposición fuerte y firme. El presidente...